¡A la verdad! Y por su espíritu en vida nos sostiene Y por su espíritu nos levantará Y yo me iré con Cristo en su venida En su presencia me quiero gozar Él es mi todo, Jesús es mi vida Con Él me iré por la eternidad Y yo me iré con Cristo en su venida En su presencia me quiero gozar Él es mi todo, Jesús es mi vida Con Él me iré por la eternidad ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién vive iglesia? ¿Quién salva? ¿Quién salva? ¡Jesús! ¡Abre! Gozarte hermano que Cristo ya viene Y Él ya no quiere verte sufrir Él te ama tanto y Cristo te quiere Y Él por ti pronto va a venir El Rey de Gloria ya viene en camino Y un galardón que un galardón trae con Él Él cambiará por siempre tu destino Si tú le entregas todo tu ser Y yo me iré con Cristo en su venida En su presencia me quiero gozar Él es mi todo, Jesús es mi vida Con Él me iré por la eternidad Y yo me iré con Cristo en su venida En su presencia me quiero gozar Él es mi todo, Jesús es mi vida Con Él me iré por la eternidad ¡Oigan, guay! ¡Yeah! ¡Abrá con Él! ¡Siname con el mismo! ¡Siname con el mismo! ¡Ay! 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 ¡Abrá con Dios!